levantaos, ahora quiero que juntas los gemelos cerca de la silla como así, junta también los pies y pon las manos cerca de vuestro cuerpo, cerrad vuestros ojos y empieza a observar que con cada una de vuestras inspiraciones y respiraciones, vuestro cuerpo se ha empezado a lanzar hacia adelante, hacia atrás y los sentís más relajados con cada una de las inspiraciones y respiraciones hasta el punto de caer atrás dentro de un estado profundo y pones las manos cerca de vuestro cuerpo, cerrad vuestros ojos, vuestro cuerpo se empieza a balancear, hay que aprovechar el balanceo y anclarlo con cualquier acción que quieres que suceda ro dura вообще a ver, para que no se quede bien, eso requiere que en las inspiraciones, sencilla que si aparezca, si se mueve que encima de los pies, entonces cuando viera caer atrás, caer atrás y el agua extremas, roja, es importante, caer atrás, caer atrás, caer atrás de los planes que tenemos que volver a la espina, caer atrás, caer atrás y lo que hay que hacer, lo que tenemos que haber, por ejemplo, si crearon en esta parte, caer atrás, caer atrás de la